Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a vencer al Bruto en LEGO Forge. Pero no crean que voy a vencerlo así de insano. Voy a nerfearme un poco. Me acabo de quedar un ref. Me nerfeo un poco más y listo. Ahí está, ahora sí. Por acá se ve que siempre parecen brutos normales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dos mil años más tarde. Hoy lo encontré. Creo que de un golpe me mata. Así que que no me den ningún golpe. Así no se acaba el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que les haya gustado el video. Si quieres que haga otro video venciendo al Bruto de la arena. denle like al video. Hasta el próximo video. Chao.